Me llamo Rachel Tejada, tengo 20 años y estoy a punto de ser la primera mujer en mi familia con un título superior. Me postulé a Becas al Talento de Fundación Poma en el 2020 para estudiar la carrera del técnico en producción multimedia. Me siento orgullosa de haber sido valiente y de haber enfrentado mis temores. Recuerda que cuando el miedo se acaba es cuando empezamos a vivir nuestros sueños. Postulate Becas al Talento e inicia la aventura de salir adelante. ¡Gracias!